6 y 59 minutos de la mañana, amigas y amigos, y así vamos a comenzar nuestra agenda de entrevistas con el contacto vía Zoom con Celis Mendoza, ex consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral y postulado en este proceso de formación de nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral por la Asociación Civil Saber es Poder, AsoSaber. Muy buenos días, doctor Mendoza. Muy, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista y un saludo a los oyentes que participan en este horario del programa. Gracias a usted por acompañarnos. Saludos cordiales. Gracias, doctor Mendoza. ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo va el proceso hasta este momento? Porque había un grupo ya que había cumplido con un conjunto de requisitos y se incorporan nuevos aspirantes. Bueno, se seguirá el mismo procedimiento que se siguió con relación a los primeros que se postularon. La prórroga solamente cuenta para los que se van a postular nuevamente. Prórroga que a mí me llamó la atención porque, de acuerdo con la ley orgánica del Poder Electoral que establece el procedimiento, no se observa una prórroga solamente cuando el número de postulantes no alcanzara la cantidad deseada. Pero nosotros vimos que se postularon ciento y tantas personas y que a la poste quedaron apenas 74. Y de los cuales, porque uno renunció y ahora aparecen siete menos. O sea que estamos con 67. Pero si con esta nueva incursión, pues entonces tenemos 40 más. Es decir que ya la cifra es bastante alta para poder entonces llegar a un número, el número deseado. Doctor Mendoza, ¿en su opinión no estaba justificada la prórroga? No, a mí me parece que no, porque si lo que se requiere era postular, o sea, designar a 15 ciudadanos y habían 74, yo creo que es una cifra suficiente para ellos. Pero que al inicio eran más, eran como 140 y tanto. De manera que la depuración se hizo y había suficiente espacio para poder. ¿Y a qué atribuye usted la prórroga? ¿A qué atribuye usted la prórroga, doctor Mendoza? Entonces, ¿a qué se debió? Bueno, se busca ampliar más el campo de información, de participación. Y que, bueno, que eso a la postre es sano. Pero lo que no entiendo es por qué la ley, si establece esa limitante, se esté haciendo de esa manera. Bueno, de todas maneras, el número es suficiente para que puedan escoger allí a los designados que corresponden. Pero me suena extraño, pues me luce extraño que una prórroga que no se justifica porque había suficiente candidato para ser escogido y calificado, pues incluso allí. Doctor Mendoza, supuestamente, de acuerdo con integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, en el mes de abril ya debe estar designado el nuevo CNE. ¿Usted lo ve viable? ¿Pero usted lo ve viable realmente? Bueno, yo lo veo viable desde el punto de vista de la designación. Ahora, lo que no lo veo viable es con relación a los tiempos que tiene, que va a tener ese nuevo directorio para poder llevar a cabo un proceso tan complejo como es una megaelección. Porque no es lo mismo una elección simple que una elección de esa magnitud. Y entonces prácticamente van a tener ocho meses para llevar a cabo ese proceso. Que me suena muy corto el tiempo para ello, por la cantidad de actividades que tienen que realizar. ¿Cuánto tiempo se necesitaría, en su opinión, para organizar esta megaelección? Bueno, un año, siempre va a ser así, porque una vez que culmine el periodo constitucional de los órganos que tienen que ser electos, bueno, en todo caso siempre se hace, a partir del primero de enero ya se debe ya empezar a convocar ese proceso. ¿Por qué? Porque eso es lo ideal, o sea, no se puede ir a un proceso improvisado sin tener en este caso todas las reglas, todas las actividades que requiere cada paso. Doctor Mendoza, pero usted habla que se necesitaría un año para organizar el proceso, el nuevo CNE. ¿Cuál sería la primera medida que tendría que tomar el CNE o la primera acción? Bueno, la primera acción es que tienen que revisar a mi modo de ver las normativas que van a regular este proceso, porque acuérdense que los procesos electorales todos son aplicando con la ley, la ley es la que se aplica, y se aplica las normas constitucionales, y no improvisar, para crear en el camino cosas que realmente son novedosas, pero que pueden impedir el pleno desarrollo de la sociedad. De manera que hay normativas que yo considero que deben ser desaplicadas porque están colidiendo entre sí, y aparte de ello impide que los organismos subalternos puedan ejercer sus funciones de conformidad con su autonomía y sus atribuciones que les son asignadas. Ahora, doctor Mendoza, se ha hecho mucho énfasis, por ejemplo, en el registro electoral. Incluso el diputado José Gregorio Correa ha planteado que hay que hacer un registro electoral desde cero. ¿Usted comparte este criterio? ¿O habría que depurar el que tenemos? No, no, yo no. Es que, mire, el registro electoral es permanente. El organismo no puede paralizar la actualización y la depuración del registro, porque así lo dice la ley, independientemente que hayan o no elecciones. En este caso, se requiere siempre la depuración y debe informar el organismo, bueno, publicar los resultados de esa depuración. ¿Para qué? Para que los electores tengan confianza de que su inscripción está debidamente aplicada. Pero este es un proceso que en tiempo de elecciones el organismo tiene que actualizar el registro y depurarlo en la oportunidad que corresponde. Claro, pero empezar desde cero no sería lo recomendable. No, no, porque los tiempos no le dan al consejo. Si se quiere hacer un proceso sano, limpio, bueno, desde luego, con los tiempos suficientes es conveniente que sea. Pero desde cero no creo porque es casi, bueno, le llevaría mucho tiempo al organismo organizar eso. Ahora, doctor Mendoza, la realidad es que se va a hacer una mega elección en menos de un año. ¿Qué consecuencias va a tener esto, en su opinión? Bueno, la consecuencia es esa de que en un tiempo tan corto como serían ocho meses y creo que serían como siete porque mientras el nuevo directorio se organiza y hace toda la parapelanía que corresponde en esos casos, bueno, ya se llevarían siete meses. En siete meses yo lo veo muy difícil que se pueda realizar cabalmente un proceso que le brinde confianza a los electores. ¿Por qué? Porque las cosas improvisadas y más cuando el organismo no rescate su independencia, su autonomía funcional y administrativa, lógicamente que no va a poder entonces actuar de conformidad con lo que dice la Constitución y la ley, porque eso es el punto fundamental de la confianza de... Doctor Mendoza, pero ¿es posible que el organismo, como usted lo ha dicho, tomó sus palabras, rescate la confianza que el electorado debería tener y su autonomía institucional? Bueno, sí, es que tiene que hacerlo porque... Pero el nuevo directorio del CNE va a tener la fuerza para poder hacerlo. Bueno, tendrá que entonces hacerlo porque entonces vamos a estar en lo mismo. O sea, nunca va a haber un consejo que sea independiente y que refleje esa conducta, una conducta imparcial. ¿Por qué? Porque si se muestra como un órgano sumiso a otro poder del Estado, entonces, lógicamente, ese reflejo no va a brindar garantía a los electores de que vamos a entrar en un proceso purtro y transparente. Ese es el punto. Doctor Mendoza, obviamente el CNE está en el ojo del huracán en este momento. ¿Qué sería un CNE confiable para la ciudadanía, en su opinión? Se ha hablado de 2-2-1, bueno, usted sabe, con todas las posiciones políticas. Bueno, es que fíjese, eso suena utópico llegar a decir que vamos a tener un consejo totalmente imparcial, o sea, desde el punto de vista de la conducta que asuman los miembros. Porque si aquí se llegara a aplicar exactamente el libro, como debe ser, o sea, la Constitución y la ley es vigente, no las improvisadas. Desde luego que todos los miembros tienen que ajustarse a esa aplicación, independientemente de su condición política. Pero lo que debe brindarle el directorio al país es la conducta civil que deben aplicar con respecto a las normativas que están allí. Aquí se habla mucho de que hay que ir a participar a un proceso bajo condiciones mínimas. Las condiciones no son mínimas, las condiciones son las que están establecidas en la Constitución y en la ley. Usted no puede hacer un proceso ajustado a los intereses de los que participen. No, los que participen tienen que ajustarse a las normativas que están vigentes para su aplicación. Ese es el verdadero proceso. Doctor Mendoza, ya para finalizar la conversación, ¿usted no cree entonces en la tesis de un sector político del país que dice hay que participar como sea? No, porque es que fíjese, ese también es otro problema que está ocurriendo. que los partidos políticos toman una decisión por encima de la militancia de esas organizaciones. O sea, no puede ser que los cogollos de los partidos sean los que postulen a los candidatos y que decidan si van a participar o no en un proceso. Esto tiene que someterse a la consideración de la militancia. Ellos no se pueden subrogar en esa voluntad de la militancia. Y así lo establece el artículo 67 de la Constitución, que lo obliga a que tienen que someterse a un proceso interno para poderse postular. Y para tomar esas decisiones de no participar, también tiene que ser la militancia la que lo decida, no los cogollos de los partidos. Ese es el grave problema que hay. Doctor Mendoza, muchísimas gracias. Ya vemos que le gustan las mascotas. Tiene perros, tiene gatos. Bueno, ¿te acuerdas de Canelo? Claro, el parque de los cabos, que lamentablemente está cerrado. Gracias, doctor Mendoza. Muchas gracias. Que tenga buenos días. Bueno, gracias a ti. Gracias, hasta luego. Siete y once minutos de la mañana. Despedimos este contacto con el doctor Celis Mendoza, quien es aspirante a formar parte del nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral. Vamos a la pausa. Ya volvemos.